Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Sin Embargo Semanal, hoy un día especial, el inicio del grito de la independencia. Dice, ¿cómo estás? ¿Qué cenaste ayer? Pues yo dulce, unos ricos chiles en nogada que prepararon allá mi mamá, mis hermanas, bastante buenos, porque ayer ya después de periodistas, aunque tú andabas en la fiesta ahí en el Zócaro, pues nosotros sí estábamos acá, todavía en la chamba, después puntos y comas, pues ya llegar a degustar un rico chile en nogada estuvo bastante bien. Pero a ti, ¿cómo te fue? ¿En el concierto y luego qué cenaste? Bien, bien, pues tuve acá la oportunidad de cubrir para Sin Embargo al aire el grito de la independencia allá en el Zócalo de la Ciudad de México, donde ustedes saben estuvo Los Tigres del Norte, así como en otras alcaldías estuvo Los Ángeles Azules, etcétera, etcétera, Paquita la del Barrio también estuvo por ahí. Y bueno, pues yo los invito a que recalienten su cena del día de ayer y nos acompañen aquí en Sin Embargo semanal para darles un buen resumen de lo acontecido esta semana. Vamos a este corte y regresamos. Vamos. ¡Gracias! Pues ya regresamos, Ilse, y mientras nos hacen en los comentarios que están cenando este recalentado, vámonos rápidamente con lo que aconteció el lunes 12 de septiembre. Ustedes recordarán que por ahí del viernes 8 de julio el gobierno federal tuiteó que la Fiscalía General de la República ya estaba investigando al dirigente nacional del PRI, sin embargo después borró este tuit. Bueno, pues nuestro compañero y jefe de información, Álvaro Delgado, ya lo confirmó. Él dice que pese a que Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI, propició la ruptura de la coalición Va por México, la Fiscalía General de la República aún lo investiga por estos delitos. Enriquecimiento ilícito, desfío de fondos federales, fraude fiscal, uso de recursos de procedencia ilícita y tráfico de influencias. La carpeta de investigación está a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que encabeza María de la Luz Mijangos Borja. Sin embargo, tuvo acceso a documentos con los que la Fiscalía General ha girado oficios a dependencias del gobierno federal para que con carácter reservado y urgente le sea entregada información sobre procedimientos administrativos relacionados con al hito de 2015 a 2020. Vamos a ver este video con los detalles con información de Álvaro Delgado. Alejandro Moreno Cárdenas, el polémico presidente priista conocido como al hito, no está a salvo de la cárcel ni con la ruptura que propició de la coalición con el PAN y el PRD. La Fiscalía General de la República mantiene en su contra una investigación por los delitos de enriquecimiento ilícito, desvío de fondos federales, fraude fiscal, uso de recursos de procedencia ilícita y tráfico de influencias. El diario digital, sin embargo, obtuvo documentos con los que la Fiscalía General de la República solicita a dependencias del gobierno federal que con carácter reservado y urgente le sea entregada información sobre procedimientos administrativos relacionados con Rafael Alejandro Moreno Cárdenas de los años 2015 a 2020. Se trata del periodo en el que Moreno Cárdenas se desempeñó como gobernador de Campeche, si bien en 2020 ya presidía el PRI. La Fiscalía Estatal de ese estado presentó denuncias en su contra el 11 de mayo, con base en información del gobierno estatal y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La carpeta de investigación contra el también diputado federal está a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que encabeza María de la Luz Mijangos Borja, quien instruyó a su equipo de investigación y litigación, cuya titular es la fiscal Blanca Flor Ramón Peralta, a profundizar las pesquisas. Esta información documental que revela, sin embargo, confirma la investigación sobre Moreno Cárdenas, que hace dos meses, el 8 de julio, dio a conocer el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a través de un mensaje en Twitter que después borró. El mensaje del gobierno federal, que correspondía dar en todo caso a la Fiscalía, se difundió mientras Moreno Cárdenas realizaba una agida por Europa para denunciar una presunta persecución política en su contra por parte del gobierno de López Obrador. El PRIista aprovechó esa pifia del gobierno para desautorizar la investigación por cinco delitos. Ello tira cualquier carpeta de investigación, dijo, porque viola el debido proceso y la presunción de inocencia. Esta investigación de la Fiscalía General de la República contra Moreno Cárdenas, probada por, sin embargo, con documentos, es diferente a la que realiza también contra este la Fiscalía de Campeche, por el presunto enriquecimiento ilícito, delito que se castiga hasta con 25 años de prisión y por el que, el 17 de agosto, solicitó a la Cámara de Diputados su desafuero. Moreno Cárdenas ya había sido investigado también por enriquecimiento ilícito por la propia Fiscalía Federal, a raíz de una denuncia presentada por el exgobernador PRIista Ulises Ruiz, por lo que, el 22 de junio de 2019, inició una carpeta de investigación que finalmente desechó en 2020. Pero ahora, Alito, repudiado hasta por sus aliados, es investigado por cinco delitos federales que lo colocan a las puertas de la cárcel. Y, bueno, Dulce, en esta semana, el día lunes también les elegimos esta otra información. Fue una semana muy, muy cargada debido a, pues, ya lo que hemos comentado, esta ruptura de la alianza de oposición. Y, pues, varios, varios sucesos claves se vinieron dando desde el día lunes para llegar, pues, hasta lo que vimos el día de ayer. Y, bueno, el día lunes, Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de los senadores de Morena, anunció, esto en realidad fue el sábado, que un grupo de PRIistas... No, desde el PRI, ¿no? Coordinador de senadores del PRI. Ay, sí, es cierto, yo ya me estoy aquí totalmente yendo. Perdóname, Dulce, ya siento que es día de azuato y vengo como un poco, un poco despierta, un poco, pero ahorita ya nos superactivamos. Vamos de nuevo. Entonces, Miguel Ángel Osorio Chong, el coordinador de los senadores del PRI, anunció el pasado sábado que un grupo de PRIistas solicitará en las próximas semanas la salida adelantada del presidente nacional de ese partido, Alejandro Moreno. Pues, ya saben ustedes, por apoyar el proyecto de militarización de la Guardia Nacional. Y eso se dio en el marco del primer informe de gobierno del gobernador panista de Querétaro, Mauricio Curi. Y, bueno, por su parte, por supuesto, Alejandro Moreno respondió el lunes en conferencia de prensa, no fue precisamente por este tema, pero ahí le preguntaron sobre estos dichos de Osorio Chong. Y, bueno, Moreno afirmó que el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal, ahí sí hablaba él del coordinador de los senadores de Morena, pues, Alito decía que Monreal parece más oposición que el propio Osorio Chong. Pero, bueno, vamos a escuchar lo que dijo el día lunes el presidente del PRI. Yo quiero decirte con lo que ha ocurrido con el coordinador parlamentario que tú señalas, y voy a ser muy claro y muy preciso, contundente. Yo quisiera que esa vemencia que tiene el coordinador del grupo parlamentario para atacar al dirigente de su partido o atacar a su partido, la tuviera para señalar lo que no ha hecho este gobierno, porque pareciera más oposición a Morena, el senador Ricardo Monreal, que merece todo mi respeto, que el coordinador de los senadores del PRI en la Cámara Alta. Pero está claro, la opción para competir, para tener mayor rentabilidad electoral, es fortalecer la coalición Va por México, pero también hemos dejado claro que el PRI tiene agenda, que el PRI tiene compromiso con la ciudadanía, y nosotros no nos vamos a hacer a un lado en una propuesta que está cerca de la gente, y que será una propuesta que incluya a todos, que impulse a todos, y que es el momento y el tiempo que necesita México una propuesta, y sobre todo la demanda, yo creo válida, responsable, de que tenga un marco normativo, las Fuerzas Armadas, pero los PRIistas nos conocemos, eso es algo muy importante, y los PRIistas saben quiénes son los que están con el partido en las buenas y en las malas, y los PRIistas saben quiénes son los que se prestan nada más a estar atacando, a estar dividiendo, por querer quedar bien, por querer armar una nota, un show, los conocemos. Esos PRIistas que ustedes ven, que salen, jamás caminan una calle, jamás están bajo la lluvia, jamás están bajo el sol, y jamás se pararon en una campaña en el 2022, en el 2021. Entonces, nosotros tenemos muy claro, y claro, anuncian propuestas, y vamos a venir, todos los conocemos y los vamos a exhibir, y los vamos a exhibir porque eso es lo que hacen, querer dividir al partido. Yo voy a cumplir mi periodo estatutario para que el fío electo, yo no como muchos de ellos, me pusieron con el dedo, o con la decisión, yo gané con casi dos millones de votos un proceso interno en el PRI, gané en las 32 entidades federativas, y mi compromiso es la militancia, y nosotros no tenemos ningún acuerdo en lo oscuro con nadie, el acuerdo de nosotros es con la gente. Y bueno, del día lunes también seleccionamos este otro video que realizó nuestro compañero Obed Rosa, sobre, pues ya con esta ruptura que se va dando en la oposición, cómo se van a empezar a diversificar también los posibles candidatos o aspirantes para 2024, vamos a ver más sobre en este video. La Alianza Va por México parece haber llegado a su fin. Los líderes del PRI, Alejandro Moreno, y del PAN, Marco Cortés, hablan de una pausa, pero las diferencias que persisten han separado a ambas fuerzas a meses del proceso electoral de 2023, pero sobre todo de cara al proceso presidencial de 2024, para el cual la oposición se diversificará aún más. El bloque que estos partidos habían construido para hacer frente a Andrés Manuel López Obrador y Morena, su partido, se ha resquebrajado y ha dado pauta a una mayor diversificación de las opciones de la oposición, que sigue sin contar con un aspirante fuerte. Una de las últimas encuestas sobre la sucesión presidencial, la publicada por Reforma el 1 de septiembre, ya mostraba cómo en las preferencias por partido de cara a este proceso, PRI y PAN no cuentan con los respaldos suficientes para enfrentar a Morena, que en esta medición tiene una preferencia efectiva del 46%, frente a un 19% del blanque azul y 17% del tricolor. En la evaluación de cada uno de los posibles candidatos presidenciales, el panorama no es distinto. El consenso de todas las encuestas sitúan como los dos principales aspirantes en 2024 a los morenistas Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, y al canciller Marcelo Ebrard, quienes están muy por encima de los otros contendientes de su partido como de la oposición. El dirigente del PAN, Marco Cortés, ha nombrado como posibles presidenciables a por lo menos siete panistas, Ricardo Anaya, Lili Telles, Santiago Krill, Juan Carlos Romero Hicks, Mauricio Vila, Mauricio Curi, Maru Campos y Francisco García Cabeza de Vaca. Cada uno de ellos enfrentan un panorama adverso, ya sea por su escasa trayectoria política, por los problemas legales que enfrentan o porque en general no son competitivos en las mediciones de cara al 2024. En el PRI, los números que arrojan las encuestas también están por debajo de los dos punteros de Morena. La diferencia en el tricolor es que su dirigente, Alejandro Moreno Cárdenas, no ha perfilado a ningún aspirante para 2024, salvo cuando él anunció en diciembre pasado sus aspiraciones para la candidatura presidencial, sobre la cual no ha vuelto a insistir, en un contexto en el que enfrenta críticas dentro del partido que ha pedido que renuncie, investigaciones federales y en Campeche por presunto enriquecimiento ilícito, y ahora acusaciones de su otrora aliado el PAN de haber incumplido los acuerdos al haber respaldado una iniciativa dentro del grupo parlamentario tricolor en la Cámara de Diputados que respalda la presencia de las Fuerzas Armadas hasta el 2028, lo cual ha llevado a romper la alianza Va por México. Aunque Moreno Cárdenas o Alito, como se le conoce, buscó en su momento la candidatura, su nombre no aparece en las más recientes mediciones de cara al proceso presidencial. Quien ha aparecido recientemente en las mediciones luego de anunciar sus intenciones por ser la abanderada presidencial es Beatriz Paredes Rangel, una priista de larga trayectoria que se ha mantenido lejos de los escándalos de corrupción que han manchado a otros de sus correligionarios. Muy detrás figuran Enrique de la Madrid, hijo del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado, que aspiraba a abanderar a la alianza y a los gobernadores Alfredo del Mazo y Alejandro Murad. Vamos a continuar con el lunes 12 de septiembre y es que en vísperas justamente del grito de independencia, del inicio de independencia, tuvimos visitas de la delegación de alto nivel allá de Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la reunión que sostuvo tanto con el secretario de Estado Antony Blinken como con la secretaria de Comercio Gina Raimondo fue productiva y amistosa. Después del encuentro con el presidente, se trasladaron hacia la Secretaría de Economía para sostener un diálogo conjunto con la secretaria de Economía Tatiana Cloutier y también con el canciller Marcelo Ebrard. La delegación de Estados Unidos invitó a México a participar en una inversión millonaria para la producción de semiconductores. Estos elementos, estos chips, cuyo desabasto desde Asia se ha prolongado por la pandemia y esto ha afectado enormemente al sector automotriz, que recordemos es un sector clave en la economía mexicana. El presidente López Obrador, por su parte, explicó su plan para convertir a Sonora en líder en producción de litio, este elemento básico para las baterías que alimentan los vehículos eléctricos. Así es, dulce, esa reunión que se llevó el día lunes. Pero bueno, el día lunes también el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, pues rindió su quinto informe de gobierno, ya casi casi el penúltimo, donde hizo un llamado a que se respete la voluntad de los mexiquenses de cara a las elecciones para la gubernatura de 2023. Y bueno, eso fue como lo importante de ese día en su discurso político, digamos, pues el mandatario pidió respetar las diferencias con el fin de tener un proceso electoral ordenado, transparente y con certeza. También dijo que se debe cuidar el respeto entre las distintas fuerzas políticas y la estabilidad política de esa entidad. ¿Será un mensaje para su partido, Dulce? Así es, eso fue lo rescatable de este informe, fue más mensaje político que lo que han realizado. Vámonos al martes 13 de septiembre, martes 13, Ilse. Y es que como principal de, sin embargo, MX se publicó que el PAN es una fuerza marginal precisamente en el Estado de México, pero también allá en Coahuila y sin el PRI el futuro se le está obscureciendo. Con la alianza va por México fracturada, toca que cada partido se enfrente a sus propias cifras y a su realidad. En el caso del PAN deberá prescindir de la estructura PRIista en Coahuila y el Estado de México y competir sumando los votos que le pudiera agregar el PRD. En el caso de Coahuila, de concretarse la alianza con el PRI sería la conclusión de una disputa competitiva, ya que en el 2017 el PRI le ganó al PAN por solo 30 mil votos. En el caso del Estado de México es un poco distinto y ha sido más complicado para el PAN, porque aunque ha apostado por las alianzas, actualmente es la cuarta fuerza política en ese Estado. Vamos a ver este video con información de nuestra compañera mexiquense, Daniela Barragán. La historia del Partido Acción Nacional en el Estado de México y Coahuila es una de claroscuros. En el primero, diversas maniobras lo han llevado a la cuarta fuerza política y en el segundo, ha buscado alianzas desde 1999 para poder competirle al PRI, quien gobierna a ambas entidades desde el año de 1939. Ese es el aliado que se le fue hace una semana. El partido tiene en esos dos estados diversas estructuras que incluyen gremios de transportistas, comerciantes, profesores y vecinos en general que en cada elección se movilizan y terminan aportando al PRI miles de votos. Contar con ese poderío hubiera significado un avance para el PAN en ambas entidades. En el caso de Coahuila, de concretarse la alianza con el PRI sería la conclusión de una disputa competitiva, ya que en el 2017 el PRI le ganó al PAN por solo 30.860 votos. El caso del Estado de México es distinto y ha sido más complicado para el PAN, porque aunque ha apostado por las alianzas, actualmente es la cuarta fuerza política. El PRI, desde 1993, nunca ha obtenido menos de 1.300.000 votos. El año más complicado fue en 1999 y fue el único año en el que el PAN fue competencia. El candidato ganador entonces fue Arturo Montiel, por solo 225.000 votos más que el panista José Luis Durán Reveles. Luego vino la debacle del PAN mexiquense. En 2005, año en que ganó Enrique Peña Nieto, la batalla no fue con el PRI por el primer lugar, sino por el segundo lugar con el PRD con su candidata Yate Golpolewski, quien estuvo a 18.000 votos de alcanzar al panista Rubén Mendoza Ayala. Para 2011, la victoria de Herubiel Ávila fue abrumadora, con más de 3 millones de votos, y el PAN quedó formalmente en tercer lugar con Luis Felipe Bravomena. Para 2017, la aparición del partido morena cimbró al PAN, ya que lo mandó al cuarto lugar incluso por debajo del PRD. Y bueno, del martes 13 también le seleccionamos esta otra información, y es que el presidente López Obrador habló más sobre la reunión que sostuvo con la comitiva estadounidense el día martes en su conferencia matutina, dijo que fue un encuentro muy bueno, y también habló que hubo temas que se trataron como política energética, en donde se externó el deseo de aclarar los malos entendidos en este tema, aunque ese día, y eso fue lo relevante de lo que informó el presidente, afirmó que no se habló sobre las posibles sanciones por este tema en el marco del T-MEC. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente el día martes. Muy bueno el encuentro, la plática, muy amable del señor Blinken, la secretaria de Comercio, muy buenas personas, muy respetuosos y con mucho interés, deseo, de seguir manteniendo buenas relaciones con nosotros. Me expresaron un saludo que me envió el presidente Biden y quedamos en seguir trabajando, se trataron algunos temas. Conmigo la parte energética, básicamente en el propósito de ellos, del gobierno de Estados Unidos, de ser respetuosos de nuestra política energética, de nuestra soberanía, cosa que les agradecemos mucho. La misma postura que tiene el presidente Biden y con el deseo de que se aclaren malos entendidos fue muy buena conversación. Me llamó mucho la atención la actitud propositiva, amistosa, de la secretaria de Comercio. Nada de que van a castigar a México por su política energética, para lo que nuestros adversarios quisieran y que se andan ahí frotando las manos, buscando que nos peleemos. Pues no, no, ni siquiera se usó la palabra arancel o sanción. Nada, 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 además, porque no hay razón y estamos las partes de acuerdo en fortalecer nuestras relaciones. Vamos con la última nota del día martes 13 y es una nota de casa, y es que la especulación, la inflación que afectó los costos de materiales de construcción, la dificultad también de procesos burocráticos para la construcción y la falta de producción de hogares sociales, son algunos factores que han causado un aparente incremento en el costo de la vivienda, esto según expertos. Un reportaje de nuestra compañera Tamara Márez detalla que el índice de la Sociedad Hipotecaria de Precios de la Vivienda indicó en su reporte más reciente que en el segundo trimestre de este año hubo un incremento en el costo del 8% a nivel nacional. Vamos a ver este reportaje especializado sobre la vivienda y los costos que se han ido al cielo. El panorama de venta de vivienda en México se ha complicado en los últimos años, expertos atribuyen esto a distintos factores, por ejemplo, ha disminuido la oferta de vivienda económica para la población, el precio de los materiales y del suelo se ha encarecido, y esto a la par ha repercutido en los precios de venta. Horacio Urbano, presidente de la empresa editorial especializada en vivienda e inmobiliaria Centro Urbano, explicó que el principal problema no es que los precios de venta de vivienda han incrementado de manera generalizada, sino que se han dejado de producir viviendas económicas y ahora la masa a promediar es más alta, lo que resulta en un promedio de precio de venta más elevado. El arquitecto también indicó que el crecimiento del precio de vivienda a nivel nacional también depende de la demanda, pues hay lugares donde existe mayor cantidad de interesados en comprar, particularmente en sitios turísticos como Los Cabos y Cancún. ¿De qué depende el incremento de los precios? Pues como en todos los mercados, depende de la demanda, de que sí sigue habiendo demanda. Hay lugares, los lugares donde más ha crecido el precio es en lugares con una demanda, en este caso ha sido una demanda de sitios turísticos, o sea, hay gente que compra no para vivir las casas, sino para rentarlas, ¿no? Entonces hay una demanda importante y los lugares donde más han elevado los precios de la vivienda son Quintana Roo como Estado y como municipio Los Cabos, ¿no? Entonces es muy evidente que es un lugar con una vocación turística importante, que mucha gente lo que está haciendo es eso, comprar una casa y las renta, sobre todo ahora con las plataformas de abril y que las renta por día, ¿no? De acuerdo con el Índice de la Sociedad Hipotecaria Federal de Precios de la Vivienda, en el primer semestre de este año, los estados con mayor alza en precios fueron Quintana Roo, Baja California Sur, Nayarit, Michoacán y Sinaloa. Además, los municipios donde más se apreció el costo de vivienda fueron Los Cabos en Baja California Sur, Solidaridad en Quintana Roo, Bahía de Banderas en Nayarit, Benito Juárez en Quintana Roo y Tepic en Nayarit. Y bueno, ya llegamos al miércoles 14 de septiembre. Esperemos que le esté pasando a usted muy bien en este día 16 de septiembre. Ojalá que nos esté acompañando ya con su cena muy rica, como decía Dulce al inicio, con su recalentado. Muy, muy buen provecho a los que ya estén cenando. Y pues bueno, el día miércoles 14 de septiembre fue la cereza del pastel para ese tan cantada ruptura que ya venía de días atrás de la oposición. Y es que en el pleno de la Cámara de Diputados se aprobó la iniciativa de reforma para ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en las calles en tareas de seguridad hasta 2028, como lo propuso la diputada del PRI, Yolanda de la Torre. Y bueno, la iniciativa se aprobó por mayoría calificada y se turnó a la Cámara de Senadores. Donde se espera que pues la próxima semana ya también empiece su discusión. Durante la discusión en la Cámara de Diputados, el bloque mayoritario felicitó a los diputados del PRI. Esto quiere decir, Morena felicitó a los del PRI por rectificar su posición en torno a la moratoria constitucional a la que se comprometieron en el marco de la Alianza VAR por México. O sea, le estaban echando ahí limón a la herida del pan, ¿verdad? Y bueno, la votación de los partidos quedó de la siguiente manera. Estuvo también interesante. Y es que 200 diputados de Morena votaron a favor casi toda la bancada. Pero una diputada en específico, la diputada Parra, ya está, se me fue su nombre. Inés Parra. Inés Parra. Ahorita justo lo estábamos leyendo. Ella votó en contra y ahí, muy interesante lo que dijo, ¿por qué su voto en contra? Dijo que su voto era en contra porque no pudo estar con la militarización en México a cambio de impunidad. Y dijo, no a la militarización, a cambio de impunidad para Alito. Eso fue lo que dijo esa diputada de Morena. Y bueno, también hubo dos que estuvieron ausentes. Y en los del PAN, sí, 112 fueron en contra y dos también estuvieron ausentes. Los del PRI, 64 a favor. También hubo dos en contra, una abstención y dos ausentes. Pues también varios faltistas, ¿verdad, Dulce? Y en el Partido Verde, los aliados de Morena hubo 41 a favor, en el PT hubo 30 a favor y en MC, 23 en contra y dos ausentes. El PT también tuvo dos ausentes. El único que no tuvo ausentes fue el Partido Verde, míralos. En el viernes. Qué cumplidos fueron esta ocasión. Y bueno, el PRD, cero a favor, 14 en contra y hubo un ausente también en el PRD. Estuvo interesante esta maratónica sesión de debate, de discusión y a ver cómo va en el Senado la próxima semana. Y bueno, continuamos con esto de que los líderes panistas cuestionan que el PRI se sirva y cada que quiera los haga a un lado. Los senadores Damián Cepeda y Gustavo Madero, pero también el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, han llamado a la dirigencia del PAN a romper su alianza con el PRI. Un partido al que le han acusado de beneficiarse de Vapor México más de lo que ha aportado. La postura que ha adoptado el PRI en los últimos días, a partir de la presentación de esta reforma que nos hablaba Ilse, ha llevado al PAN a congelar la alianza Vapor México, ante lo cual voces dentro de Acción Nacional han urgido al dirigente nacional, Marco Cortés, decidirse y acabar de una vez con su relación con el PRI. Vamos a ver el video para escuchar lo que dijeron estos tres líderes del PAN por separado. Líderes del PAN han cuestionado a su dirigencia nacional encabezada por Marco Cortés por no romper de una vez la alianza con el PRI, el cual han dicho solo ha usado Vapor México para su beneficio propio, como ha sucedido en el pasado con el Pacto por México y otros momentos en los que el panismo ha dado vida al tricolor. Se trata de los senadores Damián Cepeda y Gustavo Madero, así como del gobernador Mauricio Curi, quienes han puesto en duda los beneficios que ha traído el PRI en su alianza con el PAN, a la par que han denunciado al PRIismo por incumplir su palabra y los acuerdos pactados, como ya ha ocurrido en el pasado. Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, ha insistido en la pertinencia de mantener la alianza Vapor México al tiempo que ha puesto en duda la capacidad del panismo de ganar una elección sin ellos. En respuesta, Marco Cortés Mendoza afirmó durante el Foro Nacional de Consulta Sociedad Civil en Acción, en el marco del 83 aniversario del PAN, que su partido puede ganar por sí mismo las elecciones del 2024. Pero eso no ha sido suficiente para el panismo, que ha demandado una postura clara y firme de su dirigencia, sobre todo ante la iniciativa de reforma constitucional presentada en la Cámara de Diputados, que ya fue avalada en comisiones, que permite que las Fuerzas Armadas estén en las calles hasta 2029, la cual ha congelado la alianza y ha generado la idea de que el PRI pactó con el gobierno de Morena. ¿Está siendo el pan patriota o solo el tonto útil de un partido que lo utiliza cuando le conviene y lo traiciona cuando no lo necesita? Cuestionó, por ejemplo, el senador Gustavo Madero Muñoz en su columna debe el PAN volver a salvar al PRI a pesar de sus traiciones, publicada en el Heraldo de Chihuahua. En ese mismo sentido, el senador Damián Cepeda dijo que lo que está pasando con el PRI es una oportunidad de oro para el PAN de romper una alianza que jamás debió haber existido. Lo grave de esto es que tu aliado te está mostrando claramente que está dispuesto a negociar lo que sea con tal de salvarse personalmente. Entonces, yo, el PRI, que haga lo que quiera, es cosa de ellos. Los diputados tienen derecho a presentar las iniciativas que quieran. Lo que yo me pregunto es qué fregados hace el PAN abrazado de algo claramente dañino para este país. Eso es lo que no me cabe en la cabeza. El gobernador Mauricio Curi indicó a su vez que la dirigencia del PRI rompió los compromisos que lo unían y faltó a su palabra, por lo cual bajo estas circunstancias no es posible ni deseable continuar con esa alianza bajo los términos establecidos. La dirigencia del PRI rompió los compromisos que nos unían. Faltó a su palabra. Bajo estas circunstancias es mi deber político y mi deber moral señalar que no es posible ni deseable continuar con esa alianza bajo los términos establecidos. El PAN debe buscar una asociación que se nutra de dignidad, de coro, valor y amor por México, que persiga una agenda social y no una agenda personal. Y bueno, del día miércoles les tenemos también este otro reportaje que nos preparó nuestro compañero Obed Rosas, donde habla que el PRD ha vivido tiempos mejores. Atrás quedó el músculo que mostró en 2006 y 2012 de la mano de Andrés Manuel López Obrador y bueno, ahora el partido que dirige Jesús Zambrano ha depositado su futuro político y electoral nada más y nada menos que en las manos del PAN. Vamos a ver más en este video. El partido de la Revolución Democrática, el PRD, parece haber dejado sus mejores días en el pasado. Así lo muestran las cifras oficiales. En 16 años pasó de estar a un paso de llegar a la presidencia a convertirse en una fuerza política menor que se ha aliado con el PAN y con el PRI, contra los cuales nació para tratar de sobrevivir. En el futuro inmediato, el Sol Azteca se juega su futuro en el Estado de México y Coahuila de la mano del PAN, la segunda fuerza política del país. En la primera entidad, sus mejores resultados los vivió cuando aún no existía Morena y en la segunda no tiene registro y su participación ha sido mínima. No obstante, la mayor muestra de cómo ha caído el respaldo de la ciudadanía a este partido se entiende a partir de las elecciones federales. En la elección de 2006, la cual quedó marcada por la sospecha de fraude, el Sol Azteca, bajo la coalición Por el Bien de Todos, abanderada por Andrés Manuel López Obrador, obtuvo 14.756.350 votos. Hasta ese entonces, la votación más elevada que había registrado la izquierda, frente a los 15.284.000 votos logrados por Felipe Calderón Hinojosa, en medio de una campaña de desprestigio del empresariado hacia el candidato perredista y una operación de Estado, como ha denunciado el propio López Obrador. Seis años después, de nueva cuenta, López Obrador, como su candidato, volvió a alcanzar una cifra récord para la izquierda, a la que posicionó en el segundo lugar con 15.896.999 votos, alrededor de 4 millones menos que los 19.226.784 obtenidos por Enrique Peña Nieto. Ese año, 2012, representó el punto de inflexión para el Partido del Sol Azteca, el heredero del registro del Partido Comunista, que como antecedente de lo que sucedería ocho años después, firmó el Pacto por México de la mano de su entonces y también actual dirigente, Jesús Zambrano Grijalva, quien respaldó junto al PAN las reformas estructurales del peñismo. El impacto electoral lo viviría el PRD en la elección interna de 2015, cuando se mantendría prácticamente con los mismos votos que obtuvo en los comicios de 2009. 4 millones 335 mil 321 y apenas por encima de un partido naciente, Morena, fundado por López Obrador luego de su salida del PRD en septiembre de 2012, que en ese proceso alcanzó 3 millones 345 mil 712 sufragios. Ese pequeño margen entre ambas fuerzas se revertiría en 2018, año en el que la izquierda llegaría por primera vez a la presidencia, pero no de la mano del PRD, que para ese entonces se alió en forma al PAN y a Movimiento Ciudadano, sino de López Obrador y Morena, que lograría una votación inédita de 30 millones 113 mil 483 sufragios contra el candidato del PAN PRD-MC, Ricardo Anaya, que obtuvo la votación más baja del PAN en 18 años con 12 millones 610 mil 120. En ese proceso, el PRD tocó fondo, logró 1 millón 602 mil 715 votos, cifra que se mantendría en el proceso intermedio de 2021 cuando tuvo 1 millón 792 mil 700 votos, 248 mil 505 en solitario. A esto se suma su reducción territorial. En 2006, el Sol Azteca tenía seis estados en su poder. En 2012, logró tener cuatro, a pesar de que seis años antes el partido estuvo cerca de ganar la presidencia. Para 2018, solo le quedaba Michoacán, y para 2021 y 2022, ninguno de sus militantes conquistó una gubernatura. En 2023, solo ha propuesto como posible candidato al Edomex a Omar Ortega, pero las encuestas no le dan oportunidades reales de ganar. Al igual que ha ido perdiendo gubernaturas, también ha sucedido lo mismo con sus registros locales. Para 2021, por ejemplo, había tenido una votación menor al 3% en 15 entidades, perdiendo su derecho a recibir prerrogativas estatales, y luego del proceso electoral de 2022, este número llegó a 19 estados, es decir, dos terceras partes del país. ¿Qué pasa con los jueces de Tamaulipas, Jorge García Suárez Campos, y después de ver este video sobre el declive del PRD, vamos a hablar sobre jueces. Y es que un juez de Tamaulipas, Jorge García Suárez Campos, absolvió a José Luis Abarca Velázquez, ustedes recordarán que es el exalcalde de Iguala Guerrero, por el caso de la desaparición de los 43 normalistas del caso de Ayotzinapa. El juez determinó la falta de pruebas en este caso. Sin embargo, Abarca permanecerá en prisión porque tiene otros delitos por el presunto homicidio de activistas. Sobre ello, el subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOF, Alejandro Encinas, quien ha llevado este caso de Ayotzinapa, recordó que ese juez es el mismo que liberó a 77 presuntos implicados en la desaparición del caso de los normalistas de Ayotzinapa durante el denominado sabadazo, también en septiembre, pero el del año 2019. Veamos este video con los detalles. José Luis Abarca Velázquez, expresidente municipal de Iguala Guerrero, fue absuelto por un juez ante falta de pruebas por el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. El juez tercero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Tamaulipas, Jorge Guillermo García Suárez Campos, fue la autoridad que determinó la inexistencia de pruebas para vincular al excedil por la presunta desaparición de los normalistas. Imputación mencionada en la causa penal 66-2014. A pesar de ello, Abarca permanecerá en prisión debido al actual proceso penal al que es sometido por el presunto homicidio de los activistas Arturo Hernández Cardona, dirigente de la Unión Popular Campesina Emiliano Zapata, así como de Félix Bandera Román y Ángel Román Ramírez. José Luis Abarca, integrante del PRD y exalcalde de Iguala, fue detenido en noviembre de 2014 en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México en relación con la desaparición de los normalistas. Actualmente se encuentra preso en el Penal Federal de Máxima Seguridad del Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México. Abarca fue capturado junto a su esposa María de Los Ángeles Pineda, quien fue ligada a Guerreros Unidos, agrupación criminal a la que según informaron las autoridades, pertenecían dos de sus hermanos, uno de ellos, Salomón Pineda Villa, detenido en octubre de 2014. Su otro hermano, Alberto Pineda Villa, el borrado, ha sido identificado como un exoperador de Arturo Beltrán Leiva, abatido en diciembre de 2009 y de cuyo cártel nació Guerreros Unidos. De acuerdo con el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, José Luis Abarca fue identificado como A1 y quien en conjunto con dirigentes del grupo criminal Guerreros Unidos, en coalición con algunas otras autoridades, dio la orden de desaparecer a los 43 normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014, informó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez. El subsecretario Alejandro Encinas aclaró que José Luis Abarca está detenido por el asesinato de Arturo Hernández Cardona, cometido el 3 de junio de 2013, cuya desaparición reportada en un primer momento propició la movilización de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, que tomaron las oficinas del Ayuntamiento de Iguala e incendiaron documentación en demanda de la presentación de Hernández Cardona, quien finalmente apareció asesinado. Bueno, Ilse, ese fue el caso de Abarca, el exalcalde de Iguala, pero yo les decía que hay temas de jueces, porque también un juez federal otorgó prisión domiciliaria al exsenador del PAN, Jorge Luis Lavalle Mauri, quienes recordarán, enfrenta delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con el caso de los sobornos de Odebrecht a Pemex. Bueno, se le concedió modificar a esta medida cautelar, supuestamente por problemas de salud, como siempre alegan. Otro que pudo haberse beneficiado de esta medida cautelar de prisión domiciliaria, brazalete y no poder salir del país, fue nada más y nada menos que Miguel Ángel Félix Gallardo. Pero la Fiscalía General de la República impugnó esta resolución dictada por un juez federal de la Ciudad de México y el exlíder del cárter de Guadalajara, el jefe de jefes, no saldrá para pasar a la prisión domiciliaria, Ilse. Así es, Dulce. Y bueno, llegamos al jueves 15 de septiembre, es hora de que usted, por favor, nos deje sus likes. En esta ocasión, sí vamos a estar en la liga tal cual de Sin Embargo Semanal, así que déjenos sus likes, sus comentarios y por supuesto, acá los vamos a leer. Y bueno, Dulce, pues ayer también fue un día bastante importante, no solo por el grito de independencia, además, el día de ayer Marco Cortés dijo, dijo esto ya más serio, dijo, ya no habrá relación, se terminó la confianza con Alejandro Moreno Cárdenas. Y es que el presidente del PAN afirmó que la relación con el líder del PRI se ha terminado y detalló, pues que ya simplemente ya no confían en él. Durante la toma de protesta del PRIista Esteban Villegas, como gobernador de Durango, un gobernador que llegó por supuesto de la mano de la alianza VA por México, pues ayer ahí los invitaron a los tres, por supuesto, al líder del PRI, Alejandro Moreno, al líder del PAN, Marco Cortés, al líder del PRD, Jesús Zambrano, y ahí pues aprovecharon los medios para preguntarle a Marco Cortés pues qué iba a pasar con la alianza después de la votación en diputados y él afirmó, ya no habrá relación porque ya se perdió la confianza con la dirigencia nacional del PRI, porque se deshonró la palabra y se incumplieron los acuerdos. Y aunque los panistas todavía están a la expectativa de lo que va a pasar en el Senado con esta reforma donde los senadores del PRI pues han dicho que no van con ella, pues ya desde ahorita están diciendo con Alejandro Moreno ya no queremos nada. Tanto es así que ni siquiera el saludo le dieron. Vamos a ver más en este video. Luego de la votación en la Cámara de Diputados donde se aprobó la ampliación de la presencia del ejército en las calles hasta 2028, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional Marco Cortés anunció que la relación con el líder del PRI Alejandro Moreno Cárdenas se ha terminado. En una entrevista este jueves durante la toma de protesta del PRIista Esteban Villegas como gobernador de Durango, Marco Cortés Mendoza sostuvo que lo anterior se debe a que ya no confían en el líder del Partido Revolucionario Institucional. Hemos dicho con claridad que ya no habrá relación porque ya se perdió la confianza con la dirigencia nacional del PRI porque se deshonró la palabra y se incumplieron los acuerdos, expuso el dirigente nacional del PAN. De acuerdo con la prensa local, al llegar al evento Cortés Mendoza saludó a su homólogo perredista Jesús Zambrano, pero le negó el saludo a Moreno Cárdenas quien también acudió a la toma de protesta. Nosotros estaremos observando cómo votan las y los senadores del PRI, esperemos que sean consistentes con lo que han dicho hasta ahorita, que van a votar en contra y a partir de ahí yo convocaré a los órganos del partido para en su momento tomar una definición, dijo a medios. El dirigente del PAN confió en que la reforma sea frenada en el Senado y llamó a los legisladores PRIistas a ser conscientes con lo que han dicho, porque de ello dependerá la continuidad de la alianza Vapor México. Alejandro Moreno Cárdenas llegó acompañado del presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Cril Miranda, en tanto que el dirigente perredista entró al recinto junto con el coordinador de su partido en San Lázaro, Luis Espinoza Cházaro. Seguimos con información del jueves 15 de septiembre, otro producto de casa en esta serie que hemos lanzado sobre partidos políticos y hablemos del partido verde. Tres partidos políticos le han dado vida al verde ecologista de México a través de alianzas, así ha sobrevivido desde el año 2000. Los partidos fuertes cada uno en su momento lo han mantenido y al momento el verde ha logrado colocar gobernadores y contar con número constante de legisladores. Vamos a ver este reportaje de nuestra compañera Daniela Barragán sobre el partido del Tucán. Durante 29 años el Partido Verde Ecologista de México ha dedicado más tiempo en acordar alianzas con otros partidos que en propuestas en beneficio del medio ambiente. En la historia de este partido fundado por Jorge González Torres esa ha sido la constante, acercarse a los partidos grandes para figurar a nivel nacional. Luego de su primer intento fallido por obtener su registro en 1986 reapareció en 1993 y la estrategia fue clara se alió con el candidato del PAN Vicente Fox Quesada en su candidatura presidencial. No fue fortuito ya que se trataba del favorito según las encuestas. Fox ganó con 15 millones 989 mil 636 votos y significó para el verde el salto a la estabilidad. Seis años después decidió apoyar al PRI con su candidato Roberto Madrazo que quedó en tercer lugar con 9 millones 301 mil 441 decidió aguantar una elección más y le atinó ya que en 2012 con Enrique Peña Nieto obtuvo su segunda elección presidencial exitosa. La coalición obtuvo 19 millones 158 mil 592 votos. La tercera no fue la vencida se quedó con el PRI y José Antonio Mid que obtuvo el tercer lugar y 9 millones 289 mil 583 votos. Pero en ese momento actuó rápido y giró a la izquierda. Su nuevo pacto fue con el partido ganador y desde 2019 el verde es aliado del partido Morena. Todos los movimientos le han valido al verde la constancia en sus números. Están por debajo de él y más cerca de perder el registro el PRD y el partido del trabajo. En las elecciones intermedias los votos para el verde van en aumento ya que de 2003 a 2021 ya con el cobijo pleno de Morena la cantidad ha crecido un 151%. Pese a los buenos números el partido del Tucán ha dejado su alianza con Morena cuando no ve beneficio. Así sucedió en San Luis Potosí donde se fue con su candidato Ricardo Gallardo que ganó y así ha dicho que lo hará en 2023 en el Estado de México en donde no respaldará a la candidata de la 4T Delfina Gómez. Y bueno Dulce el día de ayer también hubo una nota a la que hay que ponerle mucha mucha atención sobre qué va sucediendo y es que el Ministerio Público Federal presentará y anunció que presentará una impugnación luego de la resolución de un juez de Tamaulipas en la cual se absuelve al exalcalde de Iguala José Luis Albarca Velásquez por la causa penal que lo vinculaba con la desaparición de los 43 normalistas de Yotzinapa eso lo informó el día de ayer Ricardo Mejía el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana quien también dijo que las autoridades federales presentarán una queja en el Consejo de la Judicatura Federal en contra de dicho juez de procesos penales quien de acuerdo con la información presentada por el propio subsecretario acumula en total 98 exoneraciones por el caso Ayotzinapa y bueno el subsecretario también informó que ya se ejecutaron otras órdenes de aprehensión contra elementos del ejército mexicano esta también fue una información muy muy importante porque entre ellos se encuentra aprendido ya fue el general José Rodríguez Pérez quien era el comandante del 27 batallón de infantería en Iguala cuando ocurrió la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa vamos a ver más en este video sobre la detención y sobre quién era este personaje el general José Rodríguez Pérez comandante del 27 batallón de infantería en Iguala Guerrero fue detenido por su presunta relación con el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en Iguala en septiembre de 2014 informó Ricardo Mejía Verdeja subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Rodríguez Pérez tenía el grado de coronel cuando fueron desaparecidos los normalistas y según Alejandro Encinas subsecretario de Derechos Humanos Población y Migración de la Secretaría de Gobernación habría ordenado el asesinato de seis de ellos que estaban cautivos en una bodega de Pueblo Viejo en Iguala el mando militar ya está preso en la prisión de campo militar número uno El general Rodríguez Pérez es uno de al menos 20 elementos de las Fuerzas Armadas de México mandos y tropa contra quienes se han liberado órdenes de aprehensión o se han involucrado en el caso Ayotzinapa entre ellos el general de división Alejandro Saavedra Hernández así como los almirantes Marco Antonio Ortega jefe de la unidad de operaciones especiales y Eduardo Redondo Aramburú titular de la unidad de inteligencia naval de la secretaria de Marina y bueno Dulce te comentaba hay que ser muy muy darle mucho seguimiento a este caso porque podría salir o no a Barca pero también las otras detenciones que se están dando entonces la fiscalía ya va a impugnar este amparo que le dan a Barca por el caso de los normalistas pero también tiene otros procesos penales en su contra que lo mantienen ahí en prisión pero yo creo que también es importante darle mucho seguimiento a que también sea juzgado por el caso de los normalistas y bueno también queríamos invitarlos a que después de que termine por supuesto sin embargo semanal si usted se perdió la entrevista con el subsecretario Ricardo Mejía que tuvieron esta semana los periodistas aquí en el estudio y sin embargo pues la ve ahí en el canal de sin embargo al aire así es y se tuvimos esa visita del secretario y llegamos al día de hoy viernes 16 de septiembre y obviamente la nota es el grito de independencia y el concierto de los tigres del norte allá en el zócalo de la ciudad de México el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el grito con un zócalo repleto más de 100 mil personas para celebrar el 212 aniversario del inicio de la independencia de México en su discurso lo más relevante fue que después de gritar los tradicionales vivas dijo muera la corrupción muera el clasismo muera el racismo y vivan los pueblos indígenas viva la grandeza cultural de México y finalmente el tradicional viva México y ahí fue donde la gente en tegritos empezó a echar espuma y ponerse muy feliz y enseguida ya todavía con el presidente López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez en el balcón los tigres del norte empezaron a tocar sus canciones él ese mismo día había confesado en la conferencia que le pidió a los tigres del norte sus canciones favoritas y así fue cantaron Somos Más Americanos que si usted es fiel seguidor de las conferencias matutinas sabrá que ya la ha reproducido o ha pedido reproducir ahí desde Palacio Nacional justamente porque bueno habla del apoyo a los migrantes que en sus palabras han sido maltratados allá en Estados Unidos a pesar de ser trabajadores la siguiente canción también fue dedicada al primer mandatario de América Yo Soy ambos éxitos de los tigres han resonado también en las tradicionales mañaneras como ya les había mencionado y bueno después llegamos al día de hoy con el desfile militar así es Dulce el día de ayer pues que envidia a todos los que como tú pudieron estar en el Zócalo porque aparte fueron después de varios años de pandemia sin grito bueno más bien sin gente sin público allí en la esplanada del Zócalo entonces fue un momento muy muy importante y con esas canciones también que lamentablemente los que no pudimos ir solo pudimos escuchar esas dos canciones porque fue lo que se transmitió a través de YouTube y de las televisoras de las televisoras públicas pero esta mañana también el presidente Andrés Manuel López Obrador pues manifestó un discurso ahí al inicio del desfile militar y presentó su propuesta para detener la guerra y acordar la paz en Ucrania y rindió homenaje a los líderes de la izquierda histórica vivos y ausentes por supuesto le dio la bienvenida a José Alberto Mujica Pepe Mujica el expresidente de Uruguay que yo en lo personal fui muy feliz siempre que lo veo la verdad es una persona que admiro mucho y me gusta mucho verlo cuando viene a México entonces hubiera estado padre que además él también hubiera hablado algo estuvo hoy y también ayer se le vio asomadito en el balcón muy muy padre verlo acá en México y César Chávez también un líder mexicoamericano campesino y activista de los derechos civiles considerado un ícono del movimiento chicano también por supuesto bueno el presidente habló de él habló también por supuesto de Ernesto Che Guevara revolucionario y escritor de origen argentino fallecido en combate en 1967 que también su hija estuvo acá tanto ayer en la noche y en el grito como en el desfile militar de hoy verdad Dulce entonces habló de estos líderes de América a Pepe Mujica le dio la bienvenida también el presidente dijo que mantendrá su lucha por la liberación de Juliana Sánchez cuyo padre y hermano pues también estuvieron en las fiestas de independencia también como invitados especiales y junto a Evo Morales usted sabe también expresidente de Bolivia quien también estuvo por acá en México todavía han de estar seguramente todavía han de estar ahí a ver si todavía ahí en la cena hubo otra cena con el presidente bueno eso quién sabe verdad pero el secretario de la defensa nacional en el discurso Luis Cresencio Sandoval ratificó ante el presidente López Obrador pues que las fuerzas amadas de México están subordinadas al poder civil también algo muy muy importante en este marco de la discusión sobre la incorporación de la guardia nacional a la secretaría de la defensa de la secretaría de la al ejército que pues primero fue la primera reforma y también a esta ampliación de que pues el ejército les va a apoyar todavía hasta 2028 pues es muy importante los discursos que se mencionaron esta mañana Luis Cresencio Sandoval dijo lo siguiente señor presidente esta fecha histórica y trascendental para la nación representa el marco ideal para que las mujeres y hombres que integramos las fuerzas armadas y guardia nacional refrenden ante las instituciones legalmente constituidas que en el cumplimiento de las múltiples misiones funciones y tareas encomendadas actúan en todo momento subordinadas bajo el poder civil representado por la institución presidencial pues algo que casi casi siempre se refrendan estos desfiles pero que era importante decir yo me imagino que era muy importante para el secretario decirlo en este contexto de pues críticas a la militarización como lo han llamado los opositores a la militarización de la guardia nacional Dulce así es importante este contexto porque bueno cada año se celebra este desfile militar pero es importante resaltar este año en particular y hubo una manifestación que casi no se habló de ella pero mientras estaba el concierto en Tiedres del Norte y todos en un ambiente festivo en el Zócalo en la estela de luz construida en el sexenio de Felipe Calderón quien inició esta guerra contra el narcotráfico en diciembre de 2006 el colectivo hasta encontrarte hizo una manifestación al grado de colgar una manta y por ahí de las 2 de la mañana ya se veía bien la manta que es justo contra la militarización son este colectivo está conformado por víctimas de desaparición forzada y ellos decían que pues para ellos el grito era de dolor y que para ellos ese día no era para celebrarse fue hasta hoy en la mañana que los bomberos retiraron esa lona en la estela de luz estela de puz también conocida la suave crema pero bueno yo creo que fue algo importante de esa manifestación dulce que se hiciera justo ahí porque pues justo ahí también ese símbolo que representa ese gobierno de Felipe Calderón lleno de corrupción lleno de violencia ese símbolo yo creo que lo representa mejor que nada y que bueno que también este colectivo lo fue a hacer ahí porque ahí ahí empezó toda esta tragedia que vive México bueno no en la estela de luz por supuesto pero en eso que significa esa estela de luz que es ese gobierno de Felipe Calderón y bueno terminamos con este tema este pero ya queremos agradecerles todo lo que les habíamos preparado para el resumen del día de hoy vamos a ir cerrando esto dulce porque es viernes viernes 16 de septiembre viernes patrio y antes de irnos pues por supuesto que vamos a hablar del tema de la semana dulce así es Ilse bueno antes de preguntarte tu tema y que está junto con pegado para mí el tema de la semana fue el desfile militar pero justamente rescatado de este contexto que vemos tanto en la arena política del congreso discutiendo la pues integración de la guardia nacional a la sedena y justamente el desfile de este año fue dedicado a la guardia nacional vimos como desfilaron vimos los aviones de la guardia nacional y bueno también vimos perritos del ejército muy conocidos incluyendo la sabueso Max que participó en la detención de Caro Quintero ya en agosto ¿cuándo fue? si en agosto no pongas tan a prueba mi memoria en este momento pero sí pero ustedes recordarán a Max y bueno ella estuvo ahí presente pero pues este desfile justo se da entre este debate de si es necesario la militarización la presencia de las fuerzas armadas hasta 2028 ya lo aprobó la Cámara de Diputados falta que la Cámara de Senadores termine de aprobarlo para que ya sea un hecho y que fue esta propuesta la que derivó en la división de Vapor México más adelante ahorita y se nos va a abundar en eso pero justo enfatizar eso del pues del debate entre si se debe militarizar y no y sobre todo desde qué punto lo dices no es lo mismo estar en la Ciudad de México donde nosotros no vemos como tal al ejército entrar a las casas como si se ve en otras partes de la República en estados muy rojos del norte y sur Ilse ¿cuál es tu tema? Así es Dulce bueno yo no os voy a añadir que en la postura tan movida que ha habido sobre la militarización o no de la fuerza pública de México que yo me quedaría justo con los argumentos que dan estas personas gente que ha vivido en estados donde sí han vivido ya durante muchos años con los militares en la calle y personas víctimas a lo mejor de abusos de parte de los militares más que con lo que dicen los panistas o de la oposición que como tú dices desde acá que dicen no la militarización cuando fue gente que pues el pan que fueron los que sacaron a los militares a la calle yo insisto con eso ellos por favor que cínicos pero yo también como dices Dulce también me quedo con mi tema de la semana que es totalmente del lado político que si fue esta la ruptura que se dio a partir de esta iniciativa del PRI que ya fue aprobada en diputados por la ruptura al menos ahorita de los panistas los periodistas ya con Alejandro Moreno no sé si también eso ya incluye a los legisladores y pues a la espera que están así a la super espera de qué va a pasar en el Senado pero casi casi como ya su última esperanza si todavía continúan o no pero ayer Marco Cortés ya fue muy claro le dijo Alito ya con ustedes no queremos nada vamos a ver qué tanto se extiende eso y pues yo veo que ya esa alianza que tanto fortalecían y luchaban por ella para llegar súper fortalecidos a 2024 pues vamos a ver cómo se llega a componer si es que se compone vamos a ver qué tanto se den los panistas que a final de cuentas ahí está la la candidatura de Coahuila y de Domex vamos a ver qué tanto pierde el PAN ya no vamos a decir qué tanto pierde el PRD porque creo que ya a estas alturas ya no tiene mucho que perder pero es un tema también bastante importante Dulce porque a lo mejor ahorita decimos ah esta ruptura y así no pero que era una fuerza que al menos en las encuestas por lo menos juntos ganaban algo ya separados pues ya es otro tema entonces es muy muy importante ver cómo va siguiendo este tema de la oposición vamos a ver si se terminan de soltar ahora sí o se agarran de algún modo bueno que ayer Enrique Alfaro ya decía bueno es hora de hablar de otra alianza de oposición ¿a poco ahora sí el MC ya le va a entrar sin el PRI? vamos a ver ya le está guiñando el ojo el partido naranja esta alianza Ilse muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Sin Embargo Semanal cada semana nos da muchísimo gusto darles lo mejor de la semana que preparan aquí en el equipo de Sin Embargo MX y Sin Embargo al aire nosotros nos vemos la siguiente semana disfruten mucho sigan disfrutando mucho de este fin de semana largo para muchos y felices fiestas patria Dulce felices fiestas cuídense ¡Chau! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.